Vengan que se Se prendió la fiesta Corran todos con entusiasmo Bailemos este cumbión bello Y acorron buenos bandagos Muevan todos la cadera con ambiente y swing Palen y suban el cuerpo como hacer del fin Cuando está jugando y danzando sin fin Ven un pasito adelante y muévanse a la izquierda Deplácese hacia atrás, también a la derecha Deplácese hacia atrás, también a la derecha Disfruten con pasión y gocen de verdad El arte de bailar, nuestra felicidad El arte de bailar, nuestra felicidad Ahora muy apretaditos, rocen barriga y mejilla Ahora muy apretaditos, rocen barriga y mejilla Y luego sueltos, y luego sueltos Lleven las manos arriba Y luego sueltos, y luego sueltos Lleven las manos arriba Y luego sueltos, y luego sueltos Música Y que siga la gozadera Animada en todo momento Ya que es la mejor medicina Para los dolores y tormentos Es el remedio que cura sin contradicción No requiere de recetas que te dé el doctor Es una bendición para vivir mejor Hasta que el cuerpo aguante Les invito a bailar Agarra a tu pareja Y empieza a disfrutar Agarra a tu pareja Y empieza a disfrutar Háganlo con pasión Y gocen de verdad El arte de bailar, nuestra felicidad El arte de bailar, nuestra felicidad Como ven es delicioso Se despiertan cosas lindas Como ven es delicioso Se despiertan cosas lindas Y apretadito, y apretadito La vida es de maravilla Y apretadito, y apretadito La vida es de maravilla Y esta es Acorbanda de Colombia La vida es de maravilla La vida es de maravilla